El distrito de Santiago de Surco se activa en nuestro mapa y hasta allí nos vamos con nuestra compañera Leslie Rosas. Leslie, buenos días, cuéntanos por favor. ¿Cómo están compañeras? Un amanecer caótico y no son muy buenos días realmente para cerca de 100 familias que esta madrugada en verdad no han podido ni siquiera descansar porque personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima han llegado hasta el sector Comuco en Surco en donde han empezado a desalojar o intentar desalojar a cerca de 100 familias por estos trabajos de la extensión de la vía expresa Sur. Estas familias que se quedan ahora al intemperio son inquilinos de un edificio de color blanco que ustedes ya ven en imágenes. Ellos en estos momentos se encuentran prácticamente atrincherados buscando que no se les retire del lugar en el que ellos viven desde hace varios meses algunos que ellos han pagado hasta el último mes según nos indican y que se han visto sorprendidos esta madrugada con el desalojo violento además en el que algunas de las personas han resultado heridas. Buenos días, estamos en vivo para Latina Noticias, por favor, cuéntenos la situación. Ustedes habían alquilado estos espacios y en la madrugada los sorprenden con el desalojo. Sí, señor, lo quieren sacar. ¿Ustedes han tenido información de que se iba a producir este desalojo? No, no, en ningún momento. ¿Y estamos hablando de niños, adultos mayores? Ya, no, sí. Tengo dos hijos de tres años, uno de tres y uno de cuatro. Hay una niña que es especial también. ¿Y desde cuándo ustedes alquilan estos espacios? ¿Tienen a dónde ir ahora que los españoles salgan? Yo tengo ocho meses acá, no tengo dónde ir. ¿Se les informó de que en algún momento les iban a desalojar por estos trabajos? Un momento. El señor, el propietario, dijo que no lo iban a tumbar porque esto era de él, que era de propiedad de él. Pero a él sí le han avisado al propietario. Y ahora, ante esta situación, ¿ustedes no tienen una opción, no les han dado alguna opción de repente de reembolso para que ustedes puedan llegar a un lugar con sus hijos, con sus padres? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que están pidiendo en estos momentos? Bueno, pues, que esperen, pues. Ellos piden más tiempo. Según hemos conversado con algunos de ellos durante la madrugada, han logrado tener algún tipo de acuerdo con algunos funcionarios municipales, ¿no? Y es por esa razón que ya muchos de ellos están guardando sus cosas para retirarse de este lugar. Sin embargo, ese acuerdo no ha llegado hasta hace aproximadamente 20 minutos, ¿no? Y la verdad es que además durante la madrugada se han producido una serie de enfrentamientos, ¿no? En donde varios de los inquilinos han resultado heridos. De hecho, hay una persona que resulta, digamos, herida en la cabeza, ¿no? Y esta situación también sorprende al propietario, Fátima. Nos mencionaban algunos inquilinos que el propietario no les había informado de esto. Pero el propietario nos indica que con él tampoco ha habido un diálogo por parte de la municipalidad, ¿no? De Lima, ¿no? En ningún momento se ha acordado un justiprecio, ¿no? Porque él tiene todas las, digamos, los documentos que certifican que él tiene la propiedad de este espacio. Buenos días, caballero. Buenos días, señorita. Mire, yo soy un propietario del terreno de toda mi familia, claro. Somos una familia propietaria desde el año 1800 y pico, ¿no? En realidad es una denuncia. Yo agradecemos a la prensa que venga porque este señor López Aliaga está sorprendiendo. Él, yo invito a la televisión, a todos los canales que me inviten. Usted tiene mi dato. ¿Hubo diálogo de repente? Ha habido diálogo. Nunca se han acercado a mis casas. Es lo que tiene que hacer. Sale todos los días haciendo su TikTok, su programa para hacer su campaña política, diciendo que este terreno no tiene título. Mire, señorita, este terreno tiene un título. Y mire cuándo, y cuándo, cuándo data el título. Ya, mire usted, los registros públicos. El 12 del 9 del 2024. Señor López Aliaga, deje de mentirle al pueblo, deje de utilizar todos los recursos de la municipalidad para hacer su campaña política. No se les informó que iba a haber este desalojo, ni tampoco ha habido un acuerdo de expropiación. Nada, señorita, no hay nada. Él tiene que venir y pagar. Nadie se opone a la vía expresa. Pero lo que queremos es que él venga y haga el justiprecio. Lo que la ley acredita. Él tiene que pagar. Nada más. Y él paga y todos le van a dejar el terreno. Nada más. Pero no, él viene de matón, viene de mentiras, sorprendiendo su campaña política, utilizando todos los recursos de la municipalidad. Mire cómo me han hecho. Ahí está. Ahí tenemos una cabeza rota, tenemos heridos. Acá están los heridos. Ya, eso es lo que han ocasionado estos matones hoy día, en la madrugada, queriendo entrar a las casas. Ahora, nos indicaban que ustedes ya habían interpuesto una demanda, precisamente, y que ahí les habían dado un plazo que no se está cumpliendo. Estamos también con la abogada del señor Juan. Lo que pasa es lo siguiente, como usted bien lo dice, nosotros los estamos asesorando legalmente, son propietarios, son titulares registrales, poseedores, propietarios que tienen tributos, que pagan impuestos a la municipalidad, tienen derechos. Y al ver que esto está sucediendo ya hace más o menos tres semanas anteriores a esta, lo que hemos hecho es iniciar procedimientos, tanto al Ministerio Público, la Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo. Es más, tenemos una disposición fiscal que establece que se tienen que hacer los descargos respectivos, porque ya está notificada, en cinco días hábiles, está ya notificada la municipalidad, que tiene que hacer los descargos, porque esta es propiedad privada, esta no es propiedad de la municipalidad. Y se inicia el desalojo antes de que se cumplan esos cinco días hábiles. Exacto. ¿Por qué? Porque esa disposición fiscal se entiende por notificada la municipalidad. Entonces, ahora cuando quieren hacer los descargos, la municipalidad ahorita está, prácticamente no están atendiendo por este tema de la PEC y demás. Sin embargo, sí están trabajando para desalojar a estas personas de manera inapropiada, de manera arbitraria. Y son personas que todos tienen derechos y ellos no pueden hacer esto, porque son gente que tiene propiedad, tiene títulos, tiene documentos. Entonces, si quieren desalojarlos, tienen que expropiarlos o negociar con ellos para sacarlos como personas que son... Correcto. Fátima, ¿tenías algunas consultas, me parece? Sí, ¿cómo estás? Te saluda Alicia, buenos días. La verdad es que entendemos la indignación de estas personas que con documentos en mano, incluso también ya asesorados con un abogado, pues lo que piden es un precio justo por sus propiedades, si es que van a ser desalojados. Lo cierto es que la ruta de la vía expresa sur, este proyecto que está lanzando la municipalidad de Lima, la ruta ya está diseñada desde hace muchos años atrás y la negociación con estos propietarios ha empezado también desde hace varios años. En algún momento, en todo este tiempo, no se han acercado, nadie le ha pedido a este señor poder llegar a un acuerdo. Mientras tanto, estamos viendo las imágenes también, Leslie, de estas personas que viven allí y que sin lugar a dudas tienen menos de cinco días para abandonar este predio si es que continúa esta decisión de la municipalidad de Lima. Vamos a conversar con algunas de estas personas que vemos que ya se están retirando. Buenos días, caballero, como es que estamos en vivo para Latina Noticias. Ustedes se han visto obligados ya a desalojados. ...de su propiedad y tiene un hijo de esquizofrenia. No tiene dónde vivir, vive 50 años, acá está los DNI, el señor tiene 85 años. Ahí está su carnet de su hijo que sufre de esquizofrenia. ¿Dónde se va? Entrevítalo al señor. Buenos días, caballero, ¿cómo está? Cuéntenos, por favor, ¿ustedes de hace cuánto tiempo vive en este predio? ¿Usted es propietario, alquilado? Cuéntenos un poquito su situación. Al ser alquilado, pero después declaró por los jóvenes. Pero ahora yo vivo 50 años, no tengo hundida, en ningún sitio. ¿Usted vive solo, vive con alguna persona que esté a su cuidado? Solo, solo no, solamente mi hijo que esté en el hospital, yo tengo que ir a verlo, porque no tengo nadie, ninguna familia. Y en todo este tiempo, de repente, algún funcionario de la municipalidad se ha acercado a conversar con usted, a darle información para que usted pueda, de repente, buscar otro lugar en donde vivir. No, nadie, nada, nadie, nadie. En todo este tiempo nadie se ha comunicado con usted, caballero. ¿Inquilino o propietario? Con Álex. ¿Y le sigue pagando a la persona que le alquiló el predio o ya se volvió posesionario? Porque me hablaba de que tenía bastantes años viviendo en ese lugar. Sí, se declaró por los jóvenes, ya no pagamos, pero como en la vía expresa, tenía mi lote allá y me robaron el lote. Entonces me pusieron acá y ya me quedé, porque ahora no tengo hundida. ¿Cuál es su nombre, caballero? Manuel Medina. Ok, señor Manuel, y ahora hay alguien que lo esté ayudando, ¿a dónde se va a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? No hay nadie. Pedimos ayuda a Alicia Fátima, sin duda, al Ministerio de la Mujer, de Poblaciones Vulnerables también, porque estamos hablando de personas que se quedan sin un hogar en estos momentos. El señor vemos cómo está saliendo en pijama con sus cosas, los hijos ayudándolo, ¿no? Pero exactamente, tiene un hijo internado en el hospital, él está solo, es un adulto mayor, y sin duda en estos momentos está en una situación de vulnerabilidad ante este desalojo, ¿no? Y es una de las tantas historias que se encuentran en este lugar, en estos momentos, compañeras. Correcto, sí, permítenos, de todas maneras, a ver, hacer una anotación sobre este edificio con el que pensabas, este enlace, porque no es un edificio solo de tres pisos, que era lo que se veía desde el primer momento, sino que me parece que tiene hasta cinco pisos y se ve que son varias familias, algunas están colocadas en la zona de la escalera, apoyadas en la reja, pero hay otros que están obviamente en las ventanas, aguardando por esta situación. Y por supuesto que hablamos de una obra de larga data, o que se espera su construcción desde hace muchos años, y hay varios temas que atender. Cuando hay una propiedad, sí que la norma, la ley, pide que haya una negociación y se pague lo que se denomina un justo y precio. Así que sería importante también hablar con personal de la municipalidad, Leslie. Así que con ello aguardamos para más adelante, si nos permites, y en la 5.29 avanzamos con más temas.